Tiqui, Tiqui, Taka, Taka Yo no quiero más Tiqui, 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 Taka, Taka Yo no quiero más Tiqui, Tiqui La gente anda comentando que tú tiras pa' aquí, que tú tiras pa' allá Que un tiqui, Tiqui, que un tacata Que un tiqui, Tiqui, que un tacata Y ni con tu tiqui, ni con tu tacata Pues con eso, nena, tú no resuelves nada Pues con eso, nena, tú no resuelves nada Tiqui, Tiqui, Taka, Taka Tiqui, Tiqui, Taka, Taka Yo no quiero más Tiqui, Tiqui Esa mujer es muy linda, pero tiene su defecto Que cuando ella se levanta, siempre está con su Tiqui, Tiqui Su tacata Tiqui, Tiqui, Taka, Taka Yo no quiero más Tiqui, Tiqui Y para que goces mami, yo te lo voy a cantar Se acabó tu taqueteo hoy, y ahora te traigo mi Tiqui Tiqui, 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 Taka, Taka Yo no quiero más Tiqui, Tiqui ¡Qué rico! Echa pa' allá, echa pa' allá Tiqui, Tiqui, Taka, Taka Yo no quiero más Tiqui, Tiqui Por donde quiera que paso La gente está guarachando Y cuivir y diciendo A gozar mi Tiqui, Tiqui Tiqui, Tiqui Taka, Taka Yo no quiero más Tiqui, Tiqui Yo no quiero Tiqui, Tiqui Ni una multiplicación Yo lo que quiero es gozar Al compadre mi Tiqui, Tiqui Mi Tiqui, Tiqui, Tiqui Taka, Taka Yo no quiero más Tiqui, Tiqui Yo no quiero más Tiqui, Tiqui Tiqui, Tiqui, Taka, Taka Yo no quiero más Tiqui, Tiqui Yo no quiero Tiqui, Tiqui Ni una multiplicación Yo me voy con el cristal A guarachar mi Tiqui, Tiqui Tiqui, Tiqui Taka, Taka Yo no quiero más Tiqui, Tiqui Oye que rico, nana linda El Tiqui, Tiqui Cuando contigo me acuerdo mi compay de los ritmos de ahora Está muy bueno y sabroso para bailar sin tanta demora Cuando yo quiero sentirme muy feliz con mi sonje cubano Son caliente, muy rico y sabroso, de verdad mi hermano Y si tú quieres saber si esto es verdad, yo te invito un momento Para que baile mi rico son cubano, sin hablar de mi cuento De verdad que el sol es cubano 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 Pero baila, 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 baila mamá Mis ricos son que es cubano De verdad que el sol es cubano Mira que rico y que sabroso Pa' que lo doce mi hermano De verdad que el sol es cubano Para gozar, para bailar Yo lo quiero balanchar y cumachar De verdad que el sol es cubano Y que lo bailo allá en el monte Bajo una casa de guano De verdad que el sol es cubano Oye, y ese trombón va sabrosiao Oye, y ese trombón va sabrosiao Oye, que rico De verdad que el sol es cubano De verdad que el sol es cubano Pero baila, 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 baila mi mami Es cubano Allá en el monte se amanece temprano Es cubano Para gozar, pa' guarachar con cristal Es cubano Pero que rico y que sabroso mi hermano Es cubano Así robar con sabor Es cubano Es cubano Es cubano Es cubano Yo te lo bailo y te lo canto otra vez Es cubano De verdad que el sol es cubano Es cubano Que yo te hice Para tratarme De esta manera Que yo te hice Si yo tan solo Te he dado amor En nuestras vidas Siempre ha existido Siempre ha existido Un gran cariño En nuestras vidas Siempre ha existido Una razón Que yo te hice Que yo te he hecho Para que tú 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 Me castigues Que yo te hago Si solamente Te quiero Te quiero A ti Mujer Dame tu vida Dame tu alma Dame tu alma Dame tus besos Dame tu amor Porque sin el no No, no viviré Que yo te eche para que tú Tú me castigues Que yo te hago Si solamente te quiero a ti, mujer Dame tu vida, dame tu alma Dame tus besos Dame tu amor Porque sin él no, no, no viviré No, 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 no viviré No, no viviré Para ser un buen sonero hay que ser músico Música Yo soy sonero Sonerito, yo soy sonero Sonerito, yo soy sonero Sonerito, sonerito Oye, yo soy sonero Sonerito, yo soy sonero Para bailar la rumba Oye, hay que ser sonero Bueno, mami Sonerito, yo soy sonero Vení, 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 vení Oye, yo soy sonero Ya tú ves Sonerito, yo soy sonero Música Oye, qué rico Sonerito, como dice Bello Aquella cosa de Él somos tú, no te acuerdas Música Que rico Sonerito Ahí nada más Música Música Azucar Música Música Yo soy sonero Música Arriba Arriba Música 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 Sonerito Sonerito Yo soy sonero Para ser un buen sonero Hay que conocer la grave primero Sonerito Yo soy sonero 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 soy y yo vengo Oye, de monte adentro Sonerito, yo soy sonero ¡Oyelo! Te traigo miso montuno que viene de monte adentro Para tener un encuentro con el que se siente hermano Te traigo miso montuno con su ritmo y alegría Para que día tras día tenga la satisfacción De bailar el rico son que alegra la patria mía Cosas lindas yo te traigo miso montuno Que son que rico, que rico y sabroso Te traigo miso montuno Miso montuno tiene morumba Te traigo miso montuno Aunque tú no quieras yo me voy para el trabajo Me voy, me voy, me voy para el trabajo Aunque tú no quieras yo me voy para el trabajo Me voy, me voy, me voy para el trabajo Y como ustedes El trombón que viene del trabajo El sabrosión Lo ven rico Oye que rico Y para donde nos vamos ahora señores El quintal está que corta de verdad Te traigo miso montuno Y del Perú Te traigo miso montuno El rey de la trompeta Te traigo miso montuno Con el conjunto cristal Te traigo miso montuno Te traigo miso montuno Aprovecha, aprovecha y báilalo Te traigo miso montuno Que mira te lo digo, te lo digo yo Te traigo miso montuno Que rico es miso, que rico pa' gozar Te traigo miso montuno Aprovecha, aprovecha y báilalo Aunque tú no quieras yo me voy para el trabajo Me voy, me voy, me voy para el trabajo Aunque tú no quieras yo me voy para el trabajo Me voy, me voy, me voy para el trabajo Aunque tú no quieras yo me voy para el trabajo Me voy, me voy, me voy para el trabajo Aunque tú no quieras yo me voy para el trabajo Me voy, me voy Luz de amor Que alumbra mi existir de hoy Que alegra mil noches sin luz Que alumbra con tu amor, mi amor Dime tú, de tu alma el color, mi amor Que pueda yo mirar al fin Con toda mi pasión de amor Arco iris de mi vida Que alumbraste mi existir Solo quiero que me quieras Como yo, te quiero a ti Dime tú, de tu alma el color Mi amor, que pueda yo mirar al fin Con toda mi pasión de amor Arco iris de mi vida Que alumbraste mi existir Solo quiero que me quieras Como yo, te quiero a ti Con toda mi pasión de amor Con toda mi pasión de amor Cansado de guaracha Siento un cencerro en la puerta Y con mi bien evacuar Cuando yo trabajo en risa Cuando no trabajo en llanto Negra no te apures tanto Lo que trabajo no precisa Llamo a mi mujer y se me hace la sorda Voy a tocarla y me quita la mano Yo no trabajo muy bien los placeres Ay, bendito, el diablo son las mujeres A ver, a ver, a ver Encuere, encuere, tumbaos Encuere, encuere, tumbaos Encuere, encuere, tumbaos A ver, a ver Encuere, tumbaos A ver, a ver oye, en mi Go�ян A ver, a ver Encuere, tumbaos Yo le canto a los sitios Porque tiene un guaguampor A ver, a ver Encuere, tumbaos Encuere, encuere, tumbaos Encuere, encuere, tumbaos A ver, a ver Encuere, tumbaos Oye que rico Así Hay aloncillo que tiene su cuerpo rico Yo lo traigo en rollo a polo y allí le dicen guahuacón Oye yo soy del conzongo porque allí se quema la malla A bene a bene, ecuere tumbaón E cuere, ecuere tumbaón A bene a bene, ecuere tumbaón Para que gocen los pollos que yo les traigo tumbaón A bene a bene, ecuere tumbaón Baila, baila, baila Manchita, ya la yuca está rayada Baila, baila Manchita, ya la yuca está rayada Vengo a pedirte permiso para hacer la caridad Vengo a pedirte permiso para hacer la caridad Pa' todo el que lo hermerite, venga aquí donde tú estés Baila, baila, baila Manchita, ya la yuca está rayada Baila, baila Manchita, ya la yuca está rayada Francisca me dijo a mí Que cuando ella estaba aquí Francisca me dijo a mí Que cuando ella estaba aquí Le gustaba la bachata La rumba y hasta el maíz Baila, baila, baila Manchita, ya la yuca está rayada Baila, baila Manchita, ya la yuca está rayada Y así termina señores Esta bachata sabrosa Y así termina señores Esta bachata sabrosa Baila, baila Manchita, por ser tú tan generosa Ya la yuca está rayada Ya la yuca está rayada Ya la yuca está rayada Moforibale, moforibale Manchita, ya la yuca está rayada Don, yo tengo una cosita Aquí pa' ti Pa' la yuca está rayada La yuca está rayada ¡Baila, baila, baila, panchita ya la yuca está raya! ¡Eh, qué rico pa' gozar! ¡Ya la yuca está raya! Manchita, manchita, ven paja Ya la yuca está rayada Ay, que yo quebo una cosita aquí, pati, pati Ya la yuca está rayada Ya la yuca está rayada Ya la yuca está rayada Y saludo a nuestro río Ya la yuca está rayada 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 Esta cañada mía Ya la yuca está rayada Ya la yuca está rayada Eh, que rico, pancha Ya la yuca está rayada Yo tengo un ritmo para ti, panchita Ya la yuca está rayada No, 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 ven a gozar Ya la yuca está a rayar Ya la yuca está a rayar Así Panchita